Y este pan es un tan añejo. Cuánta pelusa. Mira, color distinto. ¿Qué les pasa? 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 Ahora son muy claro, ¿no? No importa fútin y tampoco no importa de chenjo. Y igual, todo distinto. Yo cuando yo fui a黃山, cuando yo me he escuchado, yo me he escuchado en casa, yo me he escuchado en casa. ¿Es verdad? Es verdad. 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 No, no, de esto. Voy a preguntar por qué gome es más verde, es más verde, es más verde, es más verde, y gome es más verde, y gome es más verde. Es varirá distinto, ¿sí? Varirá distinto no solamente porque de estación distinto nada más, por eso color distinto. Como a nosotros cosechar hoja de cualquiera. No es por la humedad y el sol, no. No, porque de varirá, ¿sí? Y como hay verde de hoja, hay más oscuro, hay más de clado, entonces distinto, porque varirá distinto, ¿está bien? Y como, digamos, chanhe y futin, ¿por qué distinto? Porque su proceso distinto y su hoja también hay distintas variedades. Allá de esta paisa, acá tiene esta paisa, también tiene esa paisa, ¿sí? Entonces distinto, y distinto trabajo, ¿ok? Bueno, ¿ahogos, ya está, claro? No, no, no. Dale, vaya.